Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el equipo Red Bull Racing manda un mensaje a Checo Pérez y espera ofrecer distintas opciones en el futuro al japonés Yuki Tsunoda y bueno, luego de las malas actuaciones de Checo Pérez, Christian Horner valora positivamente el rendimiento de este piloto japonés desde que llegó a la Fórmula 1. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, en los recientes cinco grandes premios, el piloto mexicano oriundo de Jalisco, Guadalajara, únicamente logró puntuar en dos de ellos y bueno, entre las razones de estos resultados se encuentran dos factores diferenciales, las malas clasificaciones que lastran el devenir del piloto mexicano en la competencia y las complicaciones que tiene para meter en curva su monoplaza RB20 y bueno, por si fuera poco, Luego de este triplete europeo, el piloto mexicano fue el noveno piloto con más puntos con un total de 11 por detrás de los 16 obtenidos por el Haas del alemánico Hülkenberg o los 61 de su compañero de equipo Max Verstappen, en el actual tricampeo mundial y bueno, esto lastra la situación del conjunto Red Bull Racing en el Mundial de Constructores y como aseguró Christian Horner, esta situación debería cambiar y bueno. Por su lado, también quiso elogiar el buen rendimiento del piloto japonés Yuki Tsunoda desde que llegó a la Fórmula 1 cuando comenzó en la temporada 1021, siendo un novato con mucho por aprender, siendo un piloto novato con mucho que aprender a ser un piloto más regular e inteligente al momento de conducir y bueno, Estas son las razones por lo que desde el conjunto austriaco tienen en cuenta para el piloto japonés y esperan ofrecer algo más jugoso para los años siguientes y bueno, Creemos que Tsunoda tiene un talento increíble, así que en los próximos años esperamos ofrecerle diferentes opciones, es piloto Red Bull y tiene contrato con Red Bull, eso aseguraba el jefe del equipo misilado Milton Keynes y bueno, Nunca se sabe, puede que le ofrezcan otro test, Yuki lo está haciendo muy bien, en Silverson sumó otro punto, en realidad es cada fin de semana, eso aseguró para proseguir y bueno, Y esto concluyó el mismísimo Horner, ha podido aprender mucho de Daniel y tiene suficiente experiencia y lo demuestra en la pista, sin duda lo estamos teniendo todo en cuenta, Bueno, es así como el jefe del equipo con cuartel general domicilado Milton Keynes quiso mandar un mensaje a Checo Pérez, luego de sus pobres actuaciones elogiando la figura del japonés Yuki Tsunoda, Uno de los pilotos de la academia que está creciendo con el paso de las competencias y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.